Radio Costa Rica Identifica a mi país Radio Costa Rica Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país Bienvenidos a su programa La Voz del Artista Radio TV Programa lleno de humor Entretenimiento Farándula Moda Salud Belleza Artistas nacionales E internacionales No te lo pierdas Todos los sábados A las 5 de la tarde Por Radio Costa Rica Somos La Voz del Artista Debes se me fallaste como perro me dejaste Me hiciste mierda y luego me botaste Todo lo bueno tu lo borraste Ahora solo te queda recordarme Desde hace tiempo que ya no hablamos Todo quedo en el olvido tu y yo fracasamos Desde hace tiempo ya no siento lo mismo Todo murió y dejo de ser mío Aquella noche yo te llamaba Te necesitaba y tú no contestabas Te quería a mi lado y solito yo me he quedado Yo te quiero conmigo y todo se ha olvidado Ahora vienes con el cuento de que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste más de una vez Como a Bonnie tú me botaste Lamento informarte que moa ya pasaste Ahora vienes con el cuento de que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste más de una vez Como a Bonnie tú me botaste Lamento informarte que moa ya pasaste Nos prometimos siempre amor eterno Ya no te tengo y para mí todo es un infierno Yo juraba que contigo siempre iba a estar Jamás pensé que rápido iba a terminar Pero mami rápido yo entendí Que el amor por mí se fue en el primer vuelo en VIP Y yo vi que te sentiste feliz Y ahora yo tengo que ir Bueno, muy buenas tardes Ya estamos acá en vivo totalmente Desde Radio Costa Rica Con un programa más de la voz del artista Radio TV Ahí teníamos una canción totalmente nueva Del artista nacional Adrián Montoya Con este tema tú me botaste Aquí lo ponemos a sonar Y éxitos Adrián Montoya que nos está viendo Ahorita a través de Facebook Recuerden que pueden dejarnos sus mensajes Sus comentarios Y se desean venir aquí a una entrevista También con nosotros Al 8487-1175 Que es el número de nosotros de WhatsApp Y busquen en Facebook la voz del artista También en la página Y tenemos también canal de YouTube Para que estén ahí más informados De todo lo que se viene Porque vamos creciendo Vamos innovando Y queremos apoyar a todas las personas Que están ahí Viéndonos en casita Buenas tardes Les saluda Tati Sánchez Jens Hola, hola gente Buenas tardes De verdad que bendición Estar de nuevo acá Otra vez compartiendo A través de Radio Costa Rica 930 AM Sepan que esto es algo Que todos los sábados Estamos preparándoles Siempre cosas nuevas a ustedes De hecho hoy tenemos Invitados especiales También que nos traen Cosas súper súper buenas Y súper ricas Entonces no se pierdan El programa Compártanlo Llamen a su mamá A su abuela A sus primas A sus hermanas A todas Para que también se unan A este programa Que hoy se las trae Con cosas buenísimas Nuestro compañero William Muy buenas tardes ¿Cómo están gente? Qué placer Qué placer De verdad estar por acá En este proyecto En este bonito proyecto Impulsando a la gente emprendedora A la gente que quiere Darse a conocer Con todos sus proyectos Dándose a conocer Con sus talentos Y con tantas maravillas Que el ser humano tiene De verdad Este es un espacio Para cada uno de ustedes De verdad muy emocionado Por este primer programa Con ustedes El primero de muchos ¿Verdad? Entonces este Vamos con todo Vamos con todo Y invitamos nuevamente A esa gente emprendedora La que está allá afuera Vean el programa Bienvenidos Este es su espacio Y estamos a la orden ¿Verdad? Así es William Bienvenido a este Su programa La voz del artista Que desde el día de hoy Es su casa también Agradecida nuevamente De que hayas aceptado Pertenecer a esta gran familia Estamos a la orden Bueno, antes de empezar Con las entrevistas Vamos a ir a nuestro Primer corte comercial Y ya regresamos Con esto que es La voz del artista Va al restaurante Alice Ubicado en Cuatro Reinas De Tibás A un costado del Mega Super Abierto de martes a domingo Te ofrece Buena música Karaoke Ricas bocas Excelente atención y servicio Espacios para celebraciones especiales Para más información Comunícate al 88-609-258 Bar Restaurante Alice Tu mejor opción ¿Andas en busca de un buen salón de belleza? Para realizarte un cambio de luz Academia de belleza Beauty School Ubicado en San José Frente a las paradas de un cerca de San Parado Es tu mejor opción Comunícate con Gaby Elizondo Al 6308-1212 O con Gaisel Jiménez Al 7024-7971 Invierte tu dinero En manos de profesionales No te vas a arrepentir De visitar El salón de belleza Beauty School Excelente Bueno, bueno Y ahora sí gente A lo que vinimos Como dirían por ahí Tengo una invitada La cual le agradezco mucho A Silvio Ocampo Por estar acompañándonos hoy En el programa Silvita Hola gente ¿Cómo están? Aquí todos pura vida Pura vida Excelente Yo feliz Sí, veo que está feliz No, no, y está bueno Está bueno Esa la idea de este programa Estar alegres La idea de este programa es Que la gente que nos esté viendo Se sienta feliz Se sienta contenta Que no sea un programa De esos apagados Porque la verdad Que no vale la pena Y la verdad Que la gente también Conozca A personas emprendedoras Como su persona Personas que están No sé cuánto tiempo tenés Ahorita nos dices Cuánto tiempo tenés De haber iniciado En lo que es la Lo que es la Chocolatería Chocolatería Entonces Bueno, ya saben Se llama Silvia Ocampo Ocampo, ajá Y los chocolates Y los chocolates se llaman Chocolates Bean to bliss Bean to bliss Ya les explico qué es Exactamente Ah, bueno, entonces De una vez De una vez ¿Qué significa? Bueno, de hecho Significa de la semilla A la felicidad absoluta Por eso siempre ando feliz Qué hermoso Sí, se irradia la felicidad De adentro hacia afuera Excelente Resulta que este es un proyecto personal Que vengo pensando desde hace tres años ya Me agarraba así como un poquitito Como estaba como lenta en el inicio Inicie Vendiéndole a la familia Hace cuatro semanas apenas Por eso, o sea Acaba de O sea, tenía tres años De venirlo pensando Tengo el plan de negocios Tengo todo Todo lo tenía listo Pero no iniciaba Porque me faltaban unas cosas Y yo soy el tipo de persona Que se mete a una piscina Se mete con el termómetro primero Para ver cómo está Y resulta que la vida me llevó A hacerlo completamente al revés Y resulta que Así estamos Cuatro semanas La gente ha respondido súper bien Porque es un producto Que no es como tan Tan común verlo En los anaqueles Mucho menos en los supermercados Por supuesto Entonces vieras que Sí ha tenido como muy buena respuesta Y yo Más feliz todavía Y me imagino que la familia suya Que fue con la primera Que usted inició Son buenos comensales Ah, son buenos comensales Sí Ah, yo les cobro Ah, no, claro Ah, no, no Sí, porque eso no Tiene toda la razón Porque eso no tiene que ver nada En la cosa se negocia Y en la cosa de la familia No, no, no Yo también les regalo Es mentirita No, no, pero se merece Se merece que se les dé Un regalito también Sí, sí Eso es buenísimo ¿Cuánto tiempo entonces? ¿Tenés entonces cuatro semanas De haber iniciado con esto? Con el negocio ya Propiamente cuatro semanas Cuatro semanas Ajá Ayer hicimos el lanzamiento Del logo Mis diseñadoras Que son hermosas Ellas Y pues súper contentos Súper contentos Pero como te digo O sea, son tres años De ya Estar estudiando propiamente Preparándome Yo estudié en España Ah, qué bueno Y me especialicé En Estados Unidos también Entonces Hay mucho estudio Detrás de eso Sí, no es cualquier Como decimos nosotros En Costa Rica No es cualquier Patas vueltas O sea, es una persona Que conoce todo En lo que es la rama Del chocolate No, no Yo también soy calzón de manta Como mucha gente Tranquilo Tranquilo Yo lo que pasa Es que la vida Fue muy buena conmigo Y pude ir a España Y le dio las oportunidades Me dio las oportunidades Y también las propicie Entonces De ahí en adelante Pues Le dimos hasta más no poder Y una Otra preguntita Silvita Claro ¿Es familiar O es suyo nada más? Es solo mío Yo soy abogada Soy abogada Fui intérprete legal Por doce años Y Siempre fui la oveja Creativa de la familia Entonces Ya ahorita estoy Con esos colores Irradiándolos un poquito más Y Revelándome Al mundo Sí, eso es un ejemplo Para la gente que nos está viendo Eso es un ejemplo De que El que quiere puede Claro Y aparte de eso Hay muchas personas Que bueno Obviamente este programa Está hecho para que Esas personas Que tienen esa Espinita Esa espinita Y de que ellos quieren Salir adelante Que quieren iniciar En cualquier proyecto Que sepan que sí se puede Claro Y no Y a veces uno dice Es que no tengo plata No importa Yo siempre digo Bueno para los que creen En Dios En el universo En lo que quieran creer Yo digo El tiempo de Dios es perfecto Y cuando llega Llega Y usted va guardando Poquitos 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 Y ya cuando tiene todo Inicia Y listo Y se manda No, no Y es vacilón Porque si la gente Que está en casa Puede ver O los que nos están viendo A través de Facebook Live Esos chocolates Cuando Silvita Los puso en la mesa Aquí de conversación Yo me quedé asombrado Porque yo pensé Que era Que era la envoltura Y no es la envoltura Es que es arte O sea Es chocolate Y arte Es el chocolate Porque pareciera Como que si vos Hubieras agarrado Un pincel Y hubieras iniciado Como quien dice Un ¿Cómo se llama? Un cuadro Un lienzo Ellos son mi lienzo En blanco Bueno en transparente A veces Entonces yo Lo que hago Es pintarlos Muchas veces Con pincel también Otras veces Aerógrafo De todo Uso varias técnicas Porque tengo Un trasfondo De dibujante Entonces también Eso ayudo Ahí se puede ver Se puede ver ahí Si se ven los chocolates Ahí Para que la gente observe La verdad que si Eso es como un tipo Rembrandt Y si no lo subimos A ver Se ve súper chido Exactamente Lo subimos Hasta de adorno Parecen Como más ahí Ahí se ve No Más para acá Más para acá Ahí 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 Exactamente Y delicioso Vean ustedes Verdad La calidad De esos chocolates El arte Los colores Las figuras Y así Deben de saber Ahora los probamos Sí porque yo estoy Esperando eso El momento de la degustación Porque eso es lo que Pero me imagino Que los va a degustar En vivo Para que la gente Vea Ah sí Puede ser en vivo Claro que sí Y qué te voy a decir Ahora con respecto A lo que vos iniciaste Sé que en parte Ha sido difícil Claro Porque ningún inicio Es fácil No Sé que te ha sido difícil Pero aquí estás Qué consejo ¿Qué consejo le puede dar A esas personas Que ahorita están Con esa espinita De iniciar Que sí he llorado Que sí me he frustrado Que sí he estado ansiosa Que sí se fue la luz De todo Nos estamos a oscuras A oscuras Suave Es un programa al aire Listo No importa Era para darle más misterio A la conversación Así es Sí De todo pasa No He pasado por todo He pasado por frustraciones El chocolate es sumamente temperamental Es un producto que Para fabricarlo Tiene que estar bajo condiciones Muy 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 estrictas Entre 20 y 22 grados centígrados Y a menos del 50% de humedad relativa Para que tenga una idea Costa Rica siempre está Como en el 70% Exacto Entonces trabajo con Aire acondicionado De sumificador Tengo Compresor de aire Es un bullón en el taller Pero Es súper lindo Mucho ha sido prueba y error Entonces el consejo Que le puedo dar a todos Es que No se den por vencidos Si es la pasión Si es el sueño Si es lo que Irradia Desde adentro Correcto Háganlo Háganlo Y la vida va Se va a poner El universo Va a conspirar Para que usted pueda hacer Lo que realmente le nace Y hacer las cosas siempre De forma correcta Sin dañar a nadie Y siempre sabiendo que hay que tener humildad De que no se sabe todo en la vida De que muchas cosas se tienen que aprender Que es importante Yo no todo lo sé Sigo en un proceso constante De aprendizaje Porque esto de la chocolatería Es todo un mundo Así como lo son otras Otras prácticas Como el derecho Como el arte en sí Las bellas artes La medicina Es algo de nunca detenerse Entonces siempre hay que seguir estudiando Para mí es sumamente importante Tener sed de aprendizaje No, no Y es buenísimo Y la verdad que para la gente Que está ahí Vea que sí se puede Todos los sueños Que uno anhele Que uno desee La verdad que si en realidad nosotros Lo ponemos en el corazón Y se lo ponemos en las manos de Dios Bueno, yo creo en Dios Mil por mil Lo ponemos en las manos de Dios Y yo sé que Dios Siempre tomará control de todo La verdad que sí Vea, esto es un ejemplo Para las personas que nos están viendo Que sí se puede O sea, usted inició Me imagino sola No tuvo el apoyo de nadie O sí tuvo el apoyo de alguien Principalmente el que ha estado conmigo Desde el principio Es mi pareja Y si no hubiera sido por él Posiblemente Vintubliss Ahorita no existiría Porque Dentro de tanta frustración De algo que no era Digamos como común En el país Y la gente decía Ay, pero es que en Costa Rica Eso no se va a vender Porque la gente no está acostumbrada A productos buenos Que un bomboncito cuesta Lo mismo que cuesta Un sneakers Y yo sí Pero es que no es lo mismo Exactamente Entonces yo Aún así Contra viento y marea Yo dije No, lo hago Es lo que quiero Y ya el tiempo dirá Punto Y la verdad ha sido súper bueno Súper bueno Sí, porque sí Perdón Si en cuatro semanas Que tenías de haber iniciado Te está yendo bien Imagínese que bueno Ya tuviste la oportunidad De estar invitada En programas de televisión Claro Estuviste en giros En giros Estuve en multimedios En telediario Me hicieron una nota De En tus zapatos también De telediario Entonces imagínate En el poco tiempo Para que la gente se imagine En tan corto tiempo Cómo ha llegado a alcanzar Y abarcar Diferentes tipos de comunicación En Costa Rica Entonces Imagínese ahorita La gente que te conoce Vos fuera de cámara Bueno, fuera de micrófonos Nos estabas contando Que vos sos una persona Que no te gusta nada Lo que son las redes sociales Ni nada Y que ahorita Es por lo que estás empezando Porque estás emprendiendo En lo que es esto El comercio Por decirlo así Entonces La gente tiene que entender eso Pero Ahí no va Ahí no está la llave De ¿Cómo dices? La llave mágica Si no está En usted mismo Querer Y tirarse al agua Y aprender a nadar Una de las cosas Que decidí hacer Contra Contra todo lo que pensaba Porque como le dije Me gusta mi vida privada Me gusta Soy un poco introvertida Hasta cierto punto Entonces Me gusta mantener Como ese murito ¿Verdad? De que tengo mi esfera privada Sin embargo Una de las primeras cosas Que hice también Para salir de la zona De confort Porque sabía que me tenía Que enfrentar A un público más amplio Fue Promocionar Mi imagen Con todos los chocolates Y que la gente vea Que quien está detrás De una página de Facebook O de Instagram Es una persona real Entonces yo dije Soy chocolatera Les vengo a ofrecer Todo lo que tengo para dar Toda la semana Tacos sabores diferentes Porque no me quedo Quedita Porque tengo tanto adentro Que simplemente Es como que explota Y bueno Ya los van a probar Espero que les guste Por favor Yo no deseo ni comer No, no, ahorita Los vamos a probar Se ven tan bonitos En el plato Que no quiero No, no Comer Ni probar Para mí Una preguntita Antes de despedirnos Para que me saque De una duda Ya que usted trabaja Con lo que es chocolatito En Costa Rica Se puede encontrar Un chocolate de calidad En Costa Rica Se encuentra Cacao De calidad El cacao de calidad Yo puedo convertirlo En chocolate Desde Hace muchísimos años Costa Rica No se Considera un país Productor de chocolate Si no siempre ha sido De cacao Y el cacao Se exporta Ya sea a Norteamérica O a Europa ¿Para qué? Para convertirlo En chocolate Europa es Mil por mil El que Lidera la cabeza En cuanto a Lo que es chocolate Porque desde Que vinieron los españoles Se llevaron el cacao Para allá Ellos empezaron A convertir Ese cacao En chocolate Y pues Nos llevan la ventaja Pero Que no quiere decir Que no podamos También Ofrecer Más De lo que Está en tendencia Tanto en Estados Unidos Canadá Como Europa Así es Bueno entonces Ahora sí Excelente Felicidades Para aquellos que nos estén Para los que nos están viendo Y todo Entonces Vaya rápido Buscar un lapicero Busquen una hoja Y anoten la información Que les va a dar Ahorita Servita Con respecto a dónde La pueden encontrar Número de teléfono Que ofrece Que no ofrece Para actividades Eventos Etcétera Etcétera Ok Doy la información El número de teléfono Prefiero que me contacten Por whatsapp Porque a veces Estoy haciendo chocolate Y no puedo contestar Las llamadas Entonces me disculpo Por ello Pero si me escriben Por whatsapp O por cualquiera De las redes sociales Yo les juro Que les respondo Entonces El whatsapp es 71143622 Y la página Es 71143622 Y las páginas Ambas Tanto en facebook Como instagram Son Bean Que se escribe B E A N To T O Bliss Que es B L I S Bean To Bliss Entonces ahí lo pueden encontrar Con solo que pongan Bean Posiblemente ya les empiece a aparecer Porque yo he hecho la prueba Y si ya empieza a aparecer Y tiene un loguito De una mujer Y dice Bean to Bliss De la semilla La felicidad absoluta En instagram En facebook Y pues en whatsapp Que también es una red social Entonces ya saben Para aquellos que no pudieron anotar O que se atrasaron Este programa Igual cuando se termine Siempre se va a repetir Lo pueden buscar a través de De facebook En lo que es La voz del artista Radio y tv Entonces para que la gente Que no lo pueda apuntar Perfecto Y le agradezco a Silvita Por haber sacado su tiempo valioso Muchas gracias Es un placer Por acompañarnos Por darnos de esta información Y usted no se va Se va a quedar aquí siempre con nosotros Ahí viendo las otras entrevistas Otra cosita Antes de terminar Nada más Es que trabajo con chocolate 100% real El chocolate real Es aquel que contiene Manteca de cacao El sucedaño O sea el que no es de verdad Es el que Se le ha sacado La manteca de cacao Porque es difícil de tratar Y se le pone Manteca vegetal Entonces Para la gente Un tip Los que no saben Cómo determinar Si es chocolate real O si es chocolate sucedaño Fíjense en los ingredientes Si lo primero que dice Es pasta Licor de cacao Y luego dice Manteca de cacao Es real Pero si lo que dice Es azúcar Y grasa vegetal Manteca vegetal No lo es Esto sería Así que apunten ustedes Ahí gente Ahorita nos vamos A un corte comercial Y ya volvemos Con más De La Voz del Artista De Radio y TV Así es Churchill Calidad Ubicado en la bella provincia De Punta Arena Te ofrece Gran variedad De productos Para que te refresques Mientras disfrutas De la playa Comunícate con Steven Escobar Al 8834 0384 Busca su página En Facebook Como Churchill Calidad Mommy Niles Citas Al 7026 3379 Manicurista Profesional Karen León Barrantes 7026 3379 Muy buenas tardes Muy buenas tardes Señoras y señores ¿Cómo están? Ay William Ay William Pero están así A cachete inflados Ustedes ¿Qué pasa? Yo estoy aquí Bueno Increíble Que de verdad ¿Qué te diré William? Realmente A todas las personas Que nos están viendo Déjenme decirles Que se los recomiendo A ojos cerrados Están deliciosos El sabor La textura Ya le dije Impresionante Ya le dije A mis colegas Que no hagan Matecitos Dejen el platito ahí Ahora todo el mundo Se va para afuera No mentira No, no De verdad Felicidades A esta mujer emprendedora Le deseo muchos éxitos De verdad Y que Dios le ayude A cosas grandes Que eso es lo que todos queremos Amén Bueno Señoras Su momento Llegó su momento Vamos a hablar De belleza Y para eso tenemos A nuestra Representante De la línea Oriflame Oriflame Marianela Marianela Que nos va A comentar un poquito De los De los productos De la trascendencia De la marca Y demás Me comentabas Fuera de cámaras Que eres una distribuidora Independiente ¿Cómo empezó este proyecto Para poder distribuir Esta linda marca Esta muy buena marca Que en realidad Este Es muy popular Y muchas mujeres Muchas mujeres La utilizan Coméntanos un poquito Cómo inició este proyecto Que hoy traes A la mesa Realmente Este me lo envió Me lo envió Dios me envió Oriflame a mi vida Ok Entonces tengo ya Siete años De estar en Oriflame Soy Este Independiente Ok Buenísimo Trabajamos Con Oriflame Pero soy independiente Este Los perfumes Perdón Perdón Los productos Son productos europeos Productos de muy alta calidad Por eso si los ven Ellos no están En banner No los ves en revistas No los ves en Publicidad Ok Sino que nosotros Nos tenemos que encargar De promover el producto Y que todos Ustedes dan a conocer Su marca Nosotros Damos a conocer Su marca Ustedes buscan Sus clientes Exactamente ¿Cuáles son Este El mayor gremio De personas Me imagino que es El sexo femenino La que obtiene esto ¿Cómo haces para conseguir Vos tus clientes? ¿Cómo atraes A tu clientera Para decir Utiliza mi producto Es muy bueno Te lo recomiendo Y aquí estoy para servirte Ok ¿Cómo captas eso? Realmente en Oriflame Habemos tanto mujeres Como cualquier cantidad De caballeros Hay demasiados caballeros Haciendo el negocio Y ganando muy buen dinero Entonces Tanto caballeros Como jóvenes También Que están pagándose Sus estudios Adolescentes Y chicas Y chicos De la universidad Están pagando Sus estudios Con Oriflame Entonces ¿Cómo lo promuevo yo? Nosotros salimos mucho Lo que es a volantear Salimos al volanteo Hacemos invitaciones Regalamos seminarios De faciales Seminarios de limpieza Seminarios de maquillaje También Entonces Como se le da una gama Se extiende la gama Entonces llega mucha gente Les gusta demasiado Las limpiezas Porque son productos Muy buenos Así ellas o ellos Vienen a nosotros ¿Verdad? Entonces Este Les encanta el producto Así entran En lo que es Al negocio Ok Entonces Vos sos una distribuidora Independiente Donde vas a tener Subdistruidores También para la marca Ok Que bueno Es un ganar Ganar para todos Ok Y de verdad La marca es muy Muy reconocida ¿Qué productos Ofrece Ofrece Oriflame? O sea Porque tiene una gran variedad ¿Verdad? No hablemos solo De lápiz labial Y de polvos Si no tiene cremas Y demás Háblanos un poquito Y si es conveniente Para todo tipo de Piedras Tal vez un poquito De la logística De él Ok Si realmente Oriflame tiene una gama Muy amplia Ok Tiene de lo que es De cabello Hasta piecitos Ah ok Buenísimo Entonces este Todo lo que es Champú Acondicionador Pasta de dientes Todo lo de La canasta básica Todo el consumo personal Perfumes Que los perfumes De nosotros Los elaboran Los mejores perfumistas Franceses ¿Verdad? Ellos elaboran Nuestros productos Y este Tenemos una gama Muy amplia Lo que son limpiezas Aquí hay un poquitico Porque son cualquier cantidad Claro Y mes a mes Siempre innovan Producto Producto nuevo Como ven aquí Esas son unas perlas Unas perlas bronceadoras Ellas son elaboradas a mano Son artesanales Entonces tenemos Todo lo que es Maquillaje de lujo Maquillaje de Jordani Gold Que es este Antiedad Son este Productos que se elaboran En laboratorios Especialmente Ellos no se mezclan Con nadie Y lo más importante De los productos De Oriflán Es que son probados 100% en personas Que firman y testean Para que sean probados En ellos No se prueban En animales No se prueban En animales A esa pregunta También quería Quería llegar ¿Cuál es el plus Que ofrece Oriflán En cuidar tanto A animales Como al medio ambiente? Porque yo siento Que es una empresa ¿Qué puedo decir? Tal vez Carbono No, doctora Bandera azul Como decimos acá ¿Verdad? ¿Qué plus ofrece Oriflán Tanto al cuidar La naturaleza Como a la flora Y a la fauna? Ok Realmente ellos Son naturales Ah, ok Ellos no tienen No contienen químico Ellos son totalmente Naturales Llámese lo que son plantas Lo que son flores Lo que son frutos Ellos son elaborados No contienen Ningún solo químico Y los envases Que ves aquí Son envases biodegradables Ah, ok Nosotros contamos Con más de 100 sellos De calidad Si los ves ¿Verdad? Tienen sellos de calidad En el cual Este Estamos bastante Respaldados en eso Porque también aportamos A lo que es el cuido De la naturaleza Nuestros envases Al ser biodegradables Entonces aporta Bastante Sí, claro Por ejemplo Estoy viendo acá Que son hechos Con coco y sábila Y sábila Señoras que no le cuenten Que no le digan Vean que especialidad Coco y sábila ¿Verdad? O sea, riquísimo Riquísima Y son fragancias Para cualquier tipo de piel O sea, no hay problemas No hay contradicciones médicas Para nadie Esto lo pueden utilizar Tanto adolescentes Como personas mayores Y también Bueno, realmente La chica mía Ya a los 10 años Ya yo le estaba Poniendo su limpieza facial ¿Verdad? Para que se cuide Y eso es importante ¿Verdad? Tiene esa cara ¿No? Sí Se cuida Más que son europeos ¿Verdad? Pero eso de limpieza Sí es bueno Sí Cuidarse el rostro Muy importante Y como decía Este chico ¿Verdad? Esta es la básica Porque orifrán Se extiende bastante Según edad Según tono Según tipo de piel Entonces Es una gama Bastante amplia Lo que es Este de las limpiezas Ahora también Me imagino Ustedes conocen La gama de productos Que tiene Hay muchas preguntas Que los clientes Pues se van a hacer Entonces mira Necesito algo Esto para los pies Y demás Entonces tal vez No tengas el producto Pero mira Te recomiendo esto Esto, esto, esto Etcétera Y te lo mando Y te lo mando Traer Siempre vas a tener La respuesta Para la necesidad Del cliente Exactamente Sí, porque nosotros Tenemos una cosmetóloga Y nosotros De ahí Somos independientes Tenemos que capacitarnos Para poder darle Un buen Atención al cliente ¿Verdad? Porque como dijiste Ahorita Hay bastante cantidad De lo que son Cremitas de piecitos Tal vez a alguien Yo llegue y le ofrezque Maquillaje Y tal vez no me maquille Yo no me gusta maquillarme Pero si le ofrezco Una cremita de pies Tal vez por ese lado La persona se cuide De verdad Con lo que son Los piecitos Ok, buenísimo O lo que son Los perfumes Entonces es una gama Bastante extendida Además de los cosméticos ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más venden ustedes? ¿Cuál es el mayor mercado Que tiene aquí Oriflán en Costa Rica? Ok, realmente se vende todo Ok Pero el maquillaje Es fuerza mundial Ah, claro Por supuesto Sí, sí Hay algo Yo uso de él Jamás Sí, el maquillaje El maquillaje Sí se vende bastante Yo lo que no entiendo Es porque si hay Si hay maquillaje Tan fino y tan bueno ¿Por qué tantas mujeres Usan tanto filtro En las fotos? ¿Verdad? Es verdad Es algo que yo no entiendo No me explico Igual Y este maquillaje Es para cuidarse O sea Nada más de Verdad De echarse la merula Como esa Tiene cosas para cuidar la piel Sí, del estado de pintura Exactamente Del estado de pintura Exactamente Si no es cuidarla Sí, porque al menos Es verdad Lo que son las bases Que ellas tienen Un factor de 18 Ok Todos los productos De Oriflán Todos los productos De Oriflán Tienen filtro Factor solar Entonces todos Todos los labiales Y estamos libres de plomo También ¿Verdad? Y este Todos Todos los productos Entonces yo salgo a trabajar Yo ando siempre maquillada Y yo no me Nunca, nunca me quemo Porque yo ando Con protección solar Desde lo que son La máscara Labial Todo tiene protección Pero vos andas maquillada Pero te ves muy natural Porque me gusta Maquillarme natural Muchos como todo ¿Verdad? Gustos son gustos Y a muchas les gusta Maquillarse como un poquito más El tono más fuerte Pero a mí En un respecto Me gusta mucho El natural Es que yo he visto mujeres Que se maquillan Parecidas a las drag queens Y sea muy exagerado Una cosa es una drag Y una cosa es usted Sí, en Oriflán hay bastante A menos esta es una Barra iluminadora Para muchos colores Ella es una 4 en 1 Entonces ella es Demasiada buscada en Oriflán Eso es base No, ella es una Barra iluminadora Entonces ella te sirve Como sombra Como labial Como iluminador O sea tiene cuatro usos Y no me deja mentir Usted como hombre Las mujeres conocen De esto más que nosotras A mí me dicen Una barra iluminadora Yo siento que va a salir De noche alumbrando ¿Verdad? Pero qué increíble O sea que bonito Todos esos productos Que uno no conoce Y que dan protección A la piel de la mujer ¿Verdad? Oye igual ahí Como le dijera Lo que busque la mujer Lo encuentra Sí, por supuesto Porque siempre O sea encrespadores Delineadores Esos iluminadores Bases, sombras Sombras Corrector de ojeras Cremas Etcétera Antiedad y demás ¿Verdad? Porque dependiendo La edad Hay ciertos tipos De productos Que le sirven a uno Y a otras más maduras No, pero lo bueno Es eso Porque como te dije Ahora Vos andas maquillada Pero te ves natural O sea no se ve así Como que Bárbara Se maquilló Como para ir a A un show Sí, como para ir a matar A Batman Dice Chicos, si no me equivoco Marianela Trae algo para rifar No sé si nos puede enseñar Aquí traigo esto Que es una cremita No sé si lo saco O se aprecia Es una cremita De glicerina Esa cremita Es una crema Antitranspirante Que tiene árbol de té Ella sirve para el mal olor Y para refrescar Envíen el screen Al 8487-1175 Y algún número de teléfono Que te podamos localizar 8779-9694 8779-9694 Bueno señoras Y señores también ¿Verdad? Para que agasajen a sus parejas Claro, claro La novia La esposa No tienen problema No tienen problema A la querida Porque yo no tengo problema Con eso De allá Allá a la esposa Ok, ok Pero que si quieren Se le den a la querida Pero que se vende el producto Ahora empieza a sonar el teléfono Y que se va, se va Que se vaya el producto Sí, correcto Este Ahora más de uno Empieza a escribir Para revelárselo a la querida Bueno Ah, no, no, no Este, no, no Y por acá tenemos muchos saludos Ahí de gente conocida Que está interesada también ¿Verdad? Un saludo ahí para mí Una persona que aprecio mucho Que voy a aprovechar Que cumple hace poquito años Para Maduren González Un saludo Ahí a la distancia Que siga cumpliendo años Y que ojalá nos esté viendo Y comparta la página Y sigamos quisiendo Claro, que comparta Tal vez uno nunca sabe Que se vaya No, y Marianela De verdad Este A mí me gusta muchísimo Porque yo trabajo mucho En la parte de las mujeres De hecho Este segmento En el que ustedes están El día de hoy Se llama Tati Sánchez Empoderando Mujeres Que se A mí me gusta muchísimo Porque aquí conocemos Cada historia Yo he conocido mujeres Con unas historias Que uno se queda asustado La fuerza La fuerza La voluntad Que ustedes tienen Y eso es importante Traer historias Como estas Que motiven Que impulsen A mujeres Que están ahí en casa Que creen Que no son capaces Que no pueden Muchas ponen excusas Que tengo tres, cuatro, cinco hijos Pero no debemos De tener ninguna excusa Para salir adelante Porque los límites Y las excusas Y todo está en la mente El querer es poder Y acuérdense Las personas Que están ahí Así rápidamente Así como Tati Sánchez Igual el espacio De la voz del artista Le da la oportunidad A mujeres Que quieren venir A presentar sus trabajos O su arte O lo que ellas Están creciendo ahorita Pueden venir acá Lo pueden presentar Esto es una oportunidad Por eso aquí estamos Con las Bueno, con las invitadas Que tenemos ahorita Y ellas están aprovechando Este espacio Que no cualquier medio Se los va a dar a ustedes ¿Verdad? Así es Y de verdad Muchas gracias Muchas gracias Por acompañarnos ¿Verdad? Por mostrarnos Estos muy buenos productos Muy buenos productos Gracias por la rifa Para que La audiencia Empiecen a participar Empiecen a participar Por acompañarnos Por sacar tu tiempo Pero no se va a ir Porque todavía Seguimos con otro tema No, no Y Invitar a tantas amas de casa Mujeres que están ahí Para que se afilien Si ustedes quieren vender Oriflan Salir adelante Así como Marianela Lo ha hecho hasta el día Hoy con sus tres hijas Y demás Usted también Que nos está viendo A través de Radio Costa Rica Con este su programa La voz del artista Llámela Contáctela En ella les va a quitar Todas dudas Inquietudes Y la va a informar bien Para que usted Genere ingresos Ahí en los comentarios Está el número de ella Y demás Para que la contacten Igual Si usted se perdió El programa Ahí quedó Lo puede volver a ver En la noche A la hora que usted guste Y ver todas las emprendedoras Que el día de hoy Están con nosotros Igual lo pueden ver A través de Radio Costa Rica La página de Radio Costa Rica Igual a la página De la voz del artista Radio UTV Y que compartan el link Así es Compartan para que lleguen Más personas Y vengan más mujeres guerreras Acá a presentar sus proyectos En este segmento Emprende y Empodérate Vamos a ir a un corte comercial Y ya venimos con nuestra Tercera Mujer emprendedora Y esforzada Del programa de hoy Un aplauso Un aplauso Centro de belleza Y spaochi Que ofrece Masajes Faciales Tratamientos reductivos Pedicure Manicure Tratamientos capilares Queratinas Gotos Maquillaje Y mucho más Contacta A Sara Ramírez Al 6236 80 06 6236 80 06 Centro de belleza Y spaochi Tu mejor Oximo Ban Restaurante Alice Ubicado En Cuatro Reinas De Tibás A un costado Del Mega Super Abierto De martes A domingo Te ofrece Buena música Karaoke Ricas bocas Excelente atención Y servicio Espacios Espacios Para celebraciones Especiales Para más Información Comunícate al 888-692-58 Bar Restaurante Alice Tu mejor Tu mejor Mejor Excelente Bueno ahí teníamos Verdad Los cortes comerciales De nuestros patrocinadores Que les agradecemos De verdad Por creer en este proyecto La voz del artista Radio TV Este es nuestro segundo programa Aquí porque nosotros Venimos de televisión El programa estaba en televisión Y volvimos a esta casa Que una vez nos abrió la puerta Y en donde nos sentimos Satisfechos de estar Agradecerle a Jonathan Verdad Que está ahí en controles Por todo lo que hace Verdad Para que todos salgamos Súper lindo Súper bien Y todo salga un éxito Verdad El día de hoy Y ahora sí Verdad Vamos con nuestra Tercera invitada Del día de hoy Ya hoy Último día del mes Verdad Qué rápido Y se nos hizo largo Este mes Verdad El mes de los enamorados Sacharita Del amor Del I love you Por eso es el mes más corto Donde salió por amor Ajá Sí, sí Así que es raro Verdad Que escogieran el mes más corto Para hacer el día De los enamorados Así es Así es El mes más corto Y este año Le duró un día más Verdad Feliz de algo Sí, así es Feliz veintinueve Así es Y mandarle un saludo Le mando un saludo Muy especial a mis papás Jorlen y Ronald Que hoy están cumpliendo Veintiocho años De casados Sí, cierto Mi hermanita Felicidades Que Dios me la bendiga bastante Que tenga muchos años Muchos años más Con su esposo Con Ronald Que Dios los guarde Los proteja siempre Y la verdad que así como Dios los ha bendecido Hasta el día de hoy Yo sé que los va a seguir bendiciendo Así es papito Los amo mucho Y le agradezco mucho Dios que los haya tenido unidos Verdad Porque yo cumplo Y ellos cumplen Yo voy a cumplir ahora en abril Y ellos Ah, va a cumplir ¿Qué años de casado? Veintiocho años de vida Ah, de vida Entonces ellos cumplen de casado Lo mismo que yo cumplo de vida Ah, ok 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 Entonces ahí vamos Pero bendito Dios Porque ahora los matrimonios No duran tanto Darles gracias a Dios Que están unidos Altibajos y demás Pero sí se puede Sí se puede Bueno, ahora sí Aquí tenemos Algo que me fascina Que desde que lo vi También a esa mujer guerrera Y emprendedora en Jiros Porque al igual que Silvia Yo la vi allá en Jiros Está bien Y tomé esa iniciativa De mandarle su mensaje Porque me fascinó ¿Verdad? El tema Y eso es lo que nos gusta Traer temas frescos Interesantes Tenemos a Xiomara De Llamadores de Ángeles Bienvenida a tu programa Xiomara Muchas gracias por la invitación Muy feliz La vibra que se siente aquí Es maravillosa Los ángeles están felices Bienvenido a visitarlos Excelente Y eso es bueno Porque es Llamadores de Ángeles Cuéntanos ¿Qué es Llamadores de Ángeles? ¿Cómo iniciaste en este proyecto Tan bonito? ¿Y qué te impulsa Un día, verdad A crecer más en esto? Gente que hace como cinco años Yo le pedí a Dios Que me diera Algún tipo de negocio En el que yo pudiera Ayudar a la gente Que yo no solo Fuera un negocio Que tuviera algún ingreso Sino que yo pudiera Claro que sí Con lo que yo vendiera Apoyar a las personas Y me encontraron Los ángeles Yo siempre he dicho Que ellos fueron Los que aparecieron En mi vida Y me encontré Los llamadores En mi vida Había escuchado hablar De ese tipo de joyería Y de ahí Empecé a investigar Busqué en la página Me contacté Con los fabricantes Ellos Bueno Una gente encantadora Me abrieron las puertas Y me dieron la oportunidad De distribuir Esa joyería Exacto Digamos Las joyas Están relacionadas Con los arcángeles Y los arcángeles Tienen diferentes Misiones ¿Verdad? Sí, claro que sí El arcángel Miguel Que es el protector El poderoso Es curioso Yo vengo de la comunidad De San Miguel Los arcángel desamparados Y de verdad La comunidad Los guardaba por un arcángel Protector El guardián De la guardia celestial ¿Verdad? Exactamente Uno se siente muy Muy protegido Para los que creemos En ellos ¿Verdad? Esos tantos arcángeles O un Rafael Que es el de la sanación Que no solo Me sana física Sino también espiritualmente Claro Tenemos el Chamuel Que es el del amor Pero no solo Es el amor Este Ese amor incondicional Ni el amor de pareja Ese amor propio Y las mujeres poderosas Tenemos que tener Un amor propio Muy grande Para poder salir adelante Lo más importante Que yo siempre Lo he dicho ¿Verdad? Es que uno tiene Que tener amor propio Eso es fundamental Entonces muchas veces Amamos mucho Pero si no tenemos Suficiente amor propio No podemos dar ese amor No podemos dar Lo que no tenemos Siomara ¿Y cada uno De esas cosas Que tenemos acá Tiene un significado ¿Sirve para algo En específico? En realidad Los llamadores ¿Verdad? Son dijes Que tienen sonido Oh Lo oigaste Cuenta la leyenda Que cuando los ángeles Se fueron de nuevo Al cielo Entonces ellos dejaron Una forma de que Nos pudiéramos contactar Con ellos Porque ellos siempre Son solo amor ¿Verdad? Entonces nos dejaron Este Los llamadores Para que los contactáramos Entonces Por eso Eso es lo que dice La leyenda Por eso es que Es como una campanita Ok Que genera una vibración O sea que si yo tuviera Uno en la noche Yo llego Y nada más Lo pongo así Luguendo Y el viento Lo mueve y suena Y llega el ángel Oigan 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 Lo puede sonar En cualquier momento Que belleza Que belleza Que bonito Que se sature Que se sature Bueno Los llamamos Llamamos a todos Que vengan todos Los que quieran Aquí están Aquí están Lo que pasa es que A veces No nos percatamos De su presencia Pero ellos siempre Están ahí Y están ansiosos De que nos comuniquemos Con ellos Y los llamemos Y también están Los difusores Los difusores Nos sirven Para colocar aceite esencial Entonces Los aceites esenciales Tienen diferentes propiedades Dependiendo del aceite Entonces Esto tiene una esponjita Aquí la podemos ver Ok O un pompón Digamos También Esto lo Le ponemos El aceite esencial Y aquí sale La esencia Y eso nos acompaña Hay aceites esenciales Como la lavanda Que nos tranquiliza ¿Verdad? Si andamos muy O tenemos Nos cuesta dormir O algo así La lavanda nos ayuda O Más bien Un aceite cítrico Como la naranja O el limón Que más bien Nos da energía Nos levanta Está la rosa Que es más bien Para el amor ¿Verdad? Es un aceite esencial Que incita A ese Ánimo ¿Verdad? A estar como Amoroso Como Las señoras que me están viendo Saben que es el aceite De rosas El aceite de rosas ¿Verdad? Entonces esos son Son aceites que Nos crean Ese ánimo Entonces Son Es joyería con propósito ¿Verdad? Porque no es solo Ando Una joya muy bonita Que luzco Sino que también Tiene algo Algún significado Y algunas joyas Por ejemplo Esta que tiene La mano de Fátima ¿Verdad? La mano de Fátima Es De protección ¿Verdad? Y también Tiene los colores Que lindo esos colores Me encanta Puros a prisa Pero los colores De las piedritas Son los siete chakras Ah, ok Entonces son todos Los centros energéticos Que tenemos en el cuerpo Ah, qué bueno Entonces Este Siempre Digamos eso Yo diría que uno Consagra en cierta forma Porque hace una oración Y le pide a los ángeles Que ese es su llamado Y que a través de él Se va a comunicar Esos son anillos No, y aquí tenemos Hasta anillos Vean ustedes Aretes también Veo ahí ¿Vean ahí? Sí Tenemos aretes O sea Hay gran variedad De productos Donde podemos colocar Eso Para el significado Que cada uno tenga Por ejemplo Protección Salud Para subir el ánimo Sí Por ejemplo El color morado Es el alcaje Es aquí El que se me permite Evolucionar O transmutar O soltar Que a veces Nos cuesta mucho soltar O cuando terminamos Una relación Queremos cortar Y no dejamos eso Entonces hay que Para soltar Está Jofiel Jofiel es Un arcángel Que me ayuda A tomar decisiones Entonces a veces Uno tiene que pensar Claramente Tomar las decisiones Correctas Entonces él te muestra El camino Entonces ellos están ahí Para servirte ¿Verdad? Gabriel Por ejemplo Para ustedes Que pasan comunicando Él es el arcángel El que portan Buenas noticias Hasta el nombre Me gusta Gabriel Sí Él es portador De buenas noticias Y también acompaña A las mujeres embarazadas Porque él fue El nacimiento de Jesús Yo ocupaba uno de esos Y luego Uriel Que es el que me da energía Me da poder Me da abundancia Uriel Ese es Uriel Y me encanta saber ¿Verdad? Que existen estas cosas Porque uno tiene que creer Claro Que sí va a funcionar O sea Que son cosas buenas Positivas Que van a tener un significado Pero si uno se lo cree realmente Que eso me va a servir Para esto Va a funcionar Es como la oración Y la fe Si usted hace una oración Con fe Usted ve los resultados Pero cuando usted ora por orar Usted no logra ver nada Entonces siempre la oración con fe Igual que eso sería Como un tipo de amuleto Importante Con significados diferentes Y perdón Y de verdad A veces somos tan banales Que buscamos cosas Misticismo ¿Verdad? Cuando tenemos protección Angélicol ¿Verdad? Si es importante Digamos cuando uno le pide A los ángeles Alguna cosa Que cuando uno hace la petición Decirle que si está de acuerdo Con el plan divino Que tiene nuestra vida Porque a veces uno dice Yo quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero este novio Quiero este novio Quiero este novio Quiero esta relación Quiero ganar la lotería Pero quizás Tu plan El plan que tiene Dios Para tu vida No es ese Exactamente Tiene algo mejor Por supuesto Pero entonces Es que si esto está de acuerdo Con el plan divino Que se me dé Que se me abran las puertas Pero aceptar Que todo tiene un propósito Y que la vida es perfecta Claro que sí Aunque a veces no la vemos así Ella siempre es perfecta Porque mejor antes de estar buscando Que ramitas Y que esto Y que el otro Y que patas De conejo Y que leer El mercado Que no hay 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 Dios nos dejó los ángeles Para que ellos Nos apoyen Y nos ayuden Y estén ahí guiándonos En nuestro camino Y ellos siempre están Y desde que nacemos Tenemos a nuestro ángel de la guardia Así es Que a veces se nos olvida Pero él siempre está ahí Cuando celebramos el cumpleaños Él está Hay que poner otra velita Uno le celebra el cumpleaños Sí, claro que así es Sí, qué buena Eso es muy cierto Exactamente Yo soy súper encantada Súper contenta Saber que existen Este tipo de cosas Y yo sé que muchas personas Que nos están viendo Ahorita en Facebook Este, a través de Radio Costa Rica Y también Tati Sánchez Y todos los que lo han compartido Hasta ahorita Este, ahí Contáctelan Llámelan Búsquenla Y se deben de estar preguntando ¿Cómo hacen? Y de verdad Si usted necesita protección Algo para la salud Y demás Realmente Esas cosas sirven Funcionan ¿Verdad? Es como Estas cadenitas rojas Que uno siempre anda ¿Verdad? Que uno dice Que la envidia Que cosas Este, que le tiran Y todas esas cosas Que se deben pasar Porque estamos expuestos A todo Hoy en día Lamentablemente El ser humano Cuando lo venga usted crecer Superarse Salir adelante Y muchas cosas más Siempre va a haber personas Que no van a quererte ver Mejor que ellos ¿Verdad? Así mejor Pero no mejor Entonces suelen pasar miles de cosas Y ahí hay que protegerse Principalmente con la protección de Dios ¿Verdad? Este número de teléfono Redes sociales Para ya ir finalizando Sí, la página se llama Llamadores de Ángeles Costa Rica El número es 8860-7376 Ahí me pueden localizar Por WhatsApp O en la página Y yo con mucho gusto Les contesto cualquier duda Y también Si hay alguna mujer emprendedora Que quiera distribuir los productos Me puede contactar Yo tengo precio mayorista Yo tengo precio mayorista Porque me han llamado Muchas veces Y me preguntan ¿Se vende al por mayor? Y yo Sí, vendo al por mayor Porque hay personas Así es Con tiempo Todo se puede lograr Ahora sí entonces Antes de irnos Acuérdense En lo del Ahora revisamos A ver cuál es el ganador Exactamente Para que no se les olvide Lo del premio Que está Lo del regalito Perdón Ay, qué lástima ¿Verdad? Todo tiene que terminar Chicos Muchísimas gracias A William A Jens A Silvia A Mariana A Xiomara Por estar el día de hoy En mi programa Estar todos acá compartiendo Unidos en familia Que eso es lo más importante ¿Verdad? De este espacio Nos despedimos Ya saben Todos los sábados A las 5 de la tarde No se pueden perder Este es su programa La Voz del Artista Radio TV Recuerden la rifa 8487-1175 Nos vamos Compartan Compartan Nos vemos Chao Bye Ahora sí a degustar chocolate De veces me fallaste Como perro me dejaste Me hiciste mierda Y luego me botaste Todo lo bueno Tú lo borraste Ahora solo te queda Recordarme Desde hace tiempo Que ya no hablamos Todo creo en el olvido Tú y yo fracasamos Desde hace tiempo Ya no siento lo mismo Todo murió Y dejo de ser mío Aquella noche Yo te llamaba Te necesitaba Y tú no contestabas Te quería a mi lado Y solito yo me he quedado Yo te quiero conmigo Y todo se ha olvidado Ahora vienes con el cuento De que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste Más de una vez Como a Bonnie Tú me botaste Lamento informarte Que moa ya pasaste Ahora vienes con el cuento De que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste Más de una vez Como a Bonnie Tú me botaste Lamento informarte Que moa ya pasaste Nos prometimos siempre Amor eterno Ya no te tengo Y para mí Todo es un infierno Yo juraba Que contigo Siempre iba a estar Jamás pensé Que rápido Iba a terminar Pero mami Rápido Yo entendí Que el amor por mí Se fue en el primer vuelo En VIP Y yo vi Que te sentiste feliz Y ahora yo tengo Que tragarme el dolor Por ti Todas las salidas Las fotos Y los videos Quedaron en mi celular Y solo te recuerdo No sé si borrarlo Tomármelo en serio Que una ilusión pequeña Se convirtió en un infierno Ahora vienes con el cuento De que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste Más de una vez Como a Bonnie Tú me botaste Lamento informarte Que moa ya pasaste Ahora vienes con el cuento De que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste Más de una vez Como a Bonnie Tú me botaste Lamento informarte Que moa ya pasaste Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Tú me olvidaste Y ahora te arrepientes Dolido me dejaste Y esta vez Tú ganaste Espero no te toque Algún día Perdonarme Todo el daño Que causaste A mí me marcó Al pasar del tiempo Todo se perdió No sabes cómo eso A mí me dolió Noche de llanto Solo por tu amor Ahora vienes con el cuento De que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste Más de una vez Como a Bonnie Tú me botaste Lamento informarte Que moa ya pasaste Ahora vienes con el cuento De que yo fallé Recuerda que tú me la hiciste Más de una vez Como a Bonnie Tú me botaste Lamento informarte Que moa ya pasaste Na, na, na Adrián Montoya DJ Elías JC Kai Diane Music Jefferson Na, na, na Tú me botaste Jeter A A Gracias.